Hoy tenemos directo especial de los metamorfos o chaper shippers o como se diga asegurado Tenemos una lista de más de 30 sobres asegurados incluido el mío Si llegaste a este vídeo y no estás suscrito te invito a que te suscribas que quiero llegar al millón de seguidores Y no falta mucho pero tampoco falta poco Comencemos Ayer me tocó y tengo el clip del momento en el que me tocó Grillish Terminé el directo y me puse como una buena rata a reciclar algunos sobres Vengo, abro un mega pack y miren quien me tocó O sea que ya tengo la cuenta Kenchi hermano Tengo la cuenta Kenchi Grillish, muy buen hopo, muy buen look con las medias bajas 5 de skills para un tipo que tira mucho skill Estaba muy contento Y tocó, tocó, abrimos, tocó y miren ahí tienen el sobrecito completo en un mega pack divino Ya arrancamos eh Dale EA EA Dale EA 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 Bien Claro Espinazola ¿Por qué Gordo Cool? ¿Pero por qué me tiran el Q? Chicos Lo vengo buscando Lo vengo buscando Lo vengo buscando Chicos Quiero confesar que es el cuarto que me toca Me tocó el Coreano Son Tenés un vídeo disponible en mi canal Me tocó Atal Tenés el mismo vídeo disponible en mi canal Me tocó Grillish Lo viste en este vídeo Y ahora me toca Espinazola Y creo que es transferible Claro Espina Espinita querido Tiene linda Q 5 de skill Espinazola Pero si tiene una pinta de rope Mejor Espinazola que mal acompañado Chicos Mejor Espinazola que mal acompañado 300k para casa hermano Leemos con el primero Primer metamórfica Primer criatura verdolaga A ver Y Sport Te pido por favor La nacionalidad va a ser Fundamental A ver Bueno Arrancamos Sirve sirve No bra ¿Cómo que sirve sirve señor? Sirve Sirve Te cagaría el SBC Ese que te quería hacer Me cagaría Felipe Anderson Te agarré a te agarré Está todo el chat poniendo Si, 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 si Vamos sobrados con el primero Che Un Espinazola igual te los ¿Un Espinazola firma? El amigo Sergio de Bolivia Dice que firma un Espinazola Yo necesito un coreano O Messi Coreano o Messi Para el amigo de Bolivia Gracias Sergio por compartir su sobre Che ¿Hay tarjetita para el peor? No, espere, espere, espere Everton chicos ¿Cuánto vale Everton? Everton debe estar unas 600 Creo 700 Chicos Aquí estoy yo más que nunca hermano Aquí Estoy Yo Ah Pese a Kalulu No está mal, no está mal Chicos, no está mal No está mal Pensé era Kalulu Y no está mal A ver Si lo pongo a echar con Lady Chicos, no está mal No está mal No está mal Está peor Tira uno en el chat Atención A ver Juaco querido Hincha de ¿Hincha de qué Juaco? De River De River Gallinita ¿Quién es? No te gusta Está acá repetido No me quejo No me quejo Porque son todas medias Pero, pero, pero Esta carta no es mala Chicos No, no Pero lo tengo repetido No, bueno Vuelvo ¿Qué querés que sea? ¿Pero qué querés, hermano? Chicos, linda carta Costa o no ¿Usted de qué cuadro es, señor? Ah, perdón De Racing Esto no puede funcionar Bajo ningún punto de vista Puede funcionar ¿Qué es eso? Muy bien No funciona ¿Le debemos ver que sale? Dale Mándale Atención ¿Podremos tener un Grilish Asegurado? ¿El hincha de River? ¿Matata? No No lo tenemos No lo tenemos Un Alfonso Contente que no sean los 3 de siempre Escuchame una cosa Yo creo que como revulsivo Alfonso Para la banda Para correr Va sobrado Sí, completamente Si es por mí Son Y si es por mí Y si es por mí También Soñemos Estoy acá Cevita Mi amigo paraguayo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Bueno, es Premier, chicos Es Premier Sí Es bueno Es bueno Lo puedo decir Lo acabo de leer Me podría decir usted Porque es la primera vez Que me lo va a decir un paraguayo Al menos en stream ¿Me podría decir Another day in the office? Amigo Me vuelvo loco Estoy malísimo en inglés No, no, no No importa Tranquilo Piénselo Y me dice Cevita Another day in the office Sobrado Sobrado Amigo Sobrado ¿Qué es esto? Chicos Yo me conformo Con un David O un Guantan Cien dos mil Obviamente Yo quiero lo mejor Que son Y Messi Atención Bandera Argentina Y me vuelvo loco No No Por favor Qué ladrón que sos Todos los que van por debajo mío En la lista Todo, todo Si esta carta Aprovechen Y váyanse Señor Gigi Está toda la gente Por favor Por favor Todos Váyanse Váyanse Apenas pueda Amigo Mi amigo Jujeño De Talleres de Perico ¿Usted tiene un favorito Para acá? Alguno que tenga Cinco de pierna mala O sea ¿Usted me firma Una tal? Si, obviamente Y Sport Yo te quiero decir Una cosa Dentro de un rato Voy a abrir Mi metamorfo Mi criatura Verde Mi criatura verde La voy a abrir Dentro de un rato Yo entrego la vida Por mi amigo Jujeño La vida Que te quede claro Si tenés pensado Largar algo copado A lo largo del directo Para mí Que sea para él ¿Ok? Chicos Con esta intro No hay dudas Que sale una bomba No hay dudas Amigo Amigo Agárrese Porque le vuelo La peluca hermano Chicos Se viene el coreano Con esta intro Que hice Se viene el coreano Coreano Fuertísimo No había venido nunca Y hoy no era el día Hoy no era el día Hoy no era el día Fuerte Fuerte Es malísimo No 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 me podés decir Amigo No me podés decir Que es malísimo Julián Álvarez Es mejor Pero sin dudas Chicos Hosteo Nos vemos mañana Amigos El gallina Menos fanático Chicos Dígame Tres características Mejores de Julián Por sobre Ronaldo En el juego En el juego No En la vida real No 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 Pará Me estoy asustando Vos decís que en la vida real También Julián es mejor que Cristiano Me vuelvo loco No Yo creo que en el futuro Puede ser Bueno Ojalá Ojalá porque seríamos nosotros Los beneficiados No Actualmente en el juego Vamos a ver que sale A ver A ver A ver Me había olvidado de Hazard Quiero ser sincero Me había olvidado de Hazard Holandés Bueno Dan Chuste Si Chuste Nosotros también nos desmayamos Igual que vos Cuando te vemos Hermano A tal O Espina Sola O un coreano Me vuelvo loco Un core Espina Sola Bueno Ahí estamos Bien, bien, bien Estamos bien Cumpliste Cumplí Es el famoso Canté Que come Fideo con salsa Bolognese Escúcheme ¿Usted es capaz de sacar algo Que no ha salido a lo largo De toda la noche? Por ejemplo El coreano no salió Messi no salió Hazard no salió Ojalá Y hay un par más Que no salieron Confianza Atención El amigo dijo confianza Y si él confía Yo confío Bueno Se firma Bien Se firma Se firma Se firma Te tira ahí Y me ve a mí Se asustó por mí Chicos Chicos Para los que recién llegan Les cuento que abrí un megapack Normal Transferible Y me tocó Espina Espina Me tocó Bienvenido Espina Duraste menos que un pedo Adentro de una canasta Espina Pero te banco Fuerte Para los que recién llegan Les quiero mostrar mi equipo Estoy orgulloso De mi equipo Yo soy mi equipo Estoy jugando con este equipo La verdad que acá Lo iba a poner A Cristiano Ronaldo Tots Pero me tocó Grilish Y lo estoy probando Y la verdad que es una carta Que Va bien No como el coreano Que está completamente roto El coreano sí Está roto Y a tal Es un Gran Y de vuelta Mediante su Doble Alto Alto Llegó el turno De mi De mi Betamorfo O de mi No sé cuánto O de mi cambio De posición A lo largo de la semana Ya han visto videos Donde me tocó el coreano Me tocó a tal Me tocó Grilish Y hoy Al comienzo El directo En un sobrecito Donde no lo esperaba Pimba Espina Es una transferible Voy a ser sincero De momento Está siendo Por escándalo La mejor Promo Mía En cuanto a las cartas Salvo El mejor Messi Me tocaron Los otros mejores En cuanto a valor Y cuanto Características Y Sport Te pido por favor Like Suscripción A morir Que quiero llegar Al billón Y Sport Yo no te voy a pedir Más nada Me gustaría Que me sorprendas Sí Sí Me lo merezco Sí Me lo merezco Calulu Me lo merezco Ustedes saben Que me lo merezco Están todos en el chat Poniendo F De hecho Miren el chat Poniendo F Y yo Los firmo A morir hermano No personal levar Y no 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 ¡Gracias!